Bueno, los humanos en el fondo somos un animal más, entonces no hay ninguna razón para pensar que las diferencias que aparecen tanto morfológicas como de comportamiento entre machos y hembras no puedan tener una causa relacionada con la selección sexual. Para eso, por supuesto, lo primero que hace falta es que el carácter que tú estás estudiando tenga un componente genético, porque la selección natural actuando a través de la selección sexual lo que hace es modificar los genomas y hacer que aparezcan adaptaciones, cambios genéticos que producen cambios morfológicos o de comportamiento en los individuos. Entonces lo primero que tienes que ver es que el carácter que tú estás estudiando tiene un componente genético. Cuando el carácter es físico es más o menos fácil ver si los padres tienden a ser más o menos altos que los hijos o tener los ojos del mismo color o no que los hijos y también puedes estudiar el comportamiento genético de los, perdón, el componente genético de los comportamientos de las personas. Además de eso, la otra cosa obvia que hace falta para que un carácter puede estar sometido a selección sexual es que sea distinto entre machos y hembras, en este caso entre hombres y mujeres. En el caso de los componentes morfológicos, digamos la fuerza corporal, el hecho de tener pechos, la existencia de caderas, es muy fácil comprobarlo morfológicamente porque es más o menos obvio. Y esto siempre es un poco más complicado cuando hablamos de caracteres comportamentales. Es verdad que parece que los hombres y las mujeres en algunas ocasiones nos comportamos de maneras diferentes, pero como todo componente del comportamiento tiene una parte que se explica a través de la biología y una parte que se explica a través de la cultura, suelen aparecer problemas a la de determinar en qué medida el comportamiento que observas es dimórfico entre los sexos por una cuestión cultural o biológica. Una vez que tú aclaras estas dos cosas, que hay un componente genético en un comportamiento o en un carácter y que es dimórfico entre los sexos, lo siguiente que tienes que hacer es postular una hipótesis de por qué es diferente entre machos y hembras, qué causa evolutiva puede hacer que sea ventajoso para los machos tener ese carácter y que las hembras no lo tengan o lo tengan de otra manera. Yo creo que este campo de estudio, si se entiende correctamente su utilidad, va a crecer mucho en los próximos tiempos y va a tener una utilidad social muy clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!